Es posible que sea uno de sus cuatro amigos, o bueno, o seis, o ocho, de los viejos amigos, de los que eran amigos antes de que fuera célebre, cuando era pobre, escuálido y desconocido. Se llama Plinio Apulello y es, según él mismo cuenta, uno de los viejos amigos del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Gabo. Me dijo, propostas indebidas, no, puso su mano en un traseiro de la camarera. Sí, y si era cierto. Esta y otras muchas anécdotas las ha reunido aquí, en Gabo Cartas y Recuerdos, una obra hilvanada por Apulello desde la atalaya de amigo íntimo. Así le conoció. A los tres días de haber llegado a París, lo invité a cenar, y mientras cenábamos cayó la nieve, y él nunca había visto la nieve. Y de pronto, cuando salimos del restaurante, vio todo el Boulevard San Michel cubierto de nieve, los automóviles, todos los árboles, y nunca los había, había leído muchos cuentos con la nieve, pero nunca había visto la nieve. Y ahí sí, el verdadero personaje surgió de repente porque pegó un grito y dijo, mierda, dio un salto, como lo que dan los futbolistas cuando meten un gol. Plinio recuerda la época del Espectador, cuando García Márquez fue cesado como corresponsal del diario colombiano. Comenzó a pasar hambre mientras escribía El coronel no tiene quien le escriba. El otro día pasé por allí y me encontré una placa de bronce en la puerta. Aquí escribió García Márquez, El coronel no tiene quien le escriba. Juntos viajaron por varios países europeos en busca del socialismo. Me acuerdo la frase que me dijo, oiga maestro, soñé una cosa horrible. Le dije, ¿qué soñaste Gabo? Soñé que el socialismo no funciona. Eso fue lo que me dijo. Toda una vida de amistad ahora reunida en este libro.